Buenas tardes, a esta hora establecemos contacto telefónico con el presidente del Movimiento por los Artistas, Roberto Mezzuti. Él además es integrante del Movimiento por la Paz y la Vida. Escuchemos, buenas tardes, Roberto, ¿cómo está? Buenas tardes, mi amor, ¿cómo está? ¿Cómo te va? Sí, te escuchamos. Hemos visto que a través de las redes sociales se han manifestado muchísimos integrantes del Movimiento por la Paz y la Vida en torno a la muerte de la modelo y actriz Mónica Speer. Y recordemos también que el Movimiento nace como una iniciativa precisamente del gobierno bolivariano en su afán de preservar la vida de los y las venezolanos. Quisiéramos conocer también tu apreciación en torno a esta situación. Bueno, imagínate tú, lamentablemente recibimos hoy 7 de enero, después de haber pasado un lunes 6 de enero, recibiendo los Reyes Mágicos con esta trágica noticia que de alguna manera embarga a toda la familia venezolana, ya que se debe producto, pues, de la desaparición física a manos de la violencia, de la delincuencia, de una compañera artista con grandes logros internacionales y que de alguna manera llevó tanto entretenimiento a los hogares venezolanos y hoy nos recibimos todos con una noticia que enluta a los hogares y que condenamos categóricamente, desde mi condición como comisionado presidencial por la paz, por la vida, mi condición como artista, mi condición como ciudadano venezolano, este tipo de hechos, de sucesos, productos definitivamente de esa intolerancia que desemboca en violencia y que para nadie es un secreto que lamentablemente todavía no hemos logrado exterminar. Así como hay avances positivos y logros, hoy estaba viendo la prensa nacional, habían entrado a la morgue de Bellomonte en el primer fin de semana de este nuevo año 2014, veintitantos cadáveres, pero si la comparación no es buena en este caso hay que decirlo, el año pasado a esta misma fecha habían entrado cuarenta y un personas más, es decir, los avances en materia de seguridad han sido puestos en evidencia a través del plan Patria Segura, a través del movimiento por la paz y por la vida. En esta ocasión, lamentablemente, como esas cosas que suceden al azar, le tocó a una persona, a una figura pública y, por supuesto, estamos totalmente consternados, estamos totalmente rechazando este tipo de actos de violencia. Yo tuve la oportunidad de hablar personalmente esta mañana con el presidente Nicolás Maduro Moro y me hizo saber que el gobierno nacional estaba totalmente, pues, también consternado y ponía a la disposición todos los elementos de seguridad del Estado para esclarecer este hecho condenable de manera pronta e inmediatamente. También extendió un mensaje para todos nuestros artistas venezolanos que supieran que aquí está el gobierno, que no nos ha abandonado nunca y que siempre nos ha tendido la mano y que esta no va a ser la excepción, pues, que supieran los familiares de Mónica Spears que se están tomando las acciones de inmediato para esclarecer esto. Ya, aun cuando no podamos revivirla con todo esto, pues, esto no puede quedar impune. El gobierno nacional de nuestro presidente Nicolás Maduro también extendió su mano para sus familiares para que supieran que lo apoyamos en todo momento, tanto desde lo mismo, lo que haya que hacer a nivel fúnebre hasta el esclarecimiento de los hechos. Pero bueno, mi amor, es condenable de todo punto de vista. Estamos realmente tristes. Fue una muchacha que tuve el placer de conocer, con la cual pude trabajar. No tengo nada malo que decir de ella. Lamentamos muchísimo que una niña de cinco años, que su hija, haya quedado huérfana. Y bueno, yo creo que en este momento lo que no podemos caer es en la tentación de politizar un hecho totalmente aislado de la política, pues. Un hecho delictivo que hay que condenar. Pero con mucho dolor vemos desde aquí del Movimiento Venezolano de Artistas que algunos compañeros y algunos sectores de oposición estén tratando de ese dolor que enluta hoy un hogar venezolano y tantos hogares venezolanos tratar de utilizarlo como bandera política para seguir desacreditando a un gobierno legítimamente electo por la mayoría del pueblo venezolano. Esas son las cosas en las que no podemos caer. Porque lamentablemente, y hay que reconocerlo, hay muchas personas que de la boca para afuera dicen, ay, qué dolor, ay, pobrecita la muchacha, pero celebran por dentro porque ven este tipo de hechos repudiables, lo ven como un punto a su favor en ese camino ensordecido de querer llegar a Miraflores por los caminos verdes. Y yo creo que es momento para que los venezolanos reflexionemos y entendamos que más allá de la impotencia que podamos sentir en este momento por la pérdida de una vida venezolana, no debemos caer en la tentación de llamar al odio, de llamar a la intolerancia, porque para muestro un botón, la intolerancia y el odio lo que conduce a la violencia y la violencia conduce a la muerte. Y nosotros tenemos que ser banderas de paz, banderas de vida, banderas de amor para que este país realmente salga adelante y logremos un territorio libre de una vez por todas de violencia. Entonces, también ese llamado es para algunos compañeros artistas que me he dado cuenta a través de las redes sociales que en vez de incitar a la paz han incitado al odio y que vamos a la calle y vamos a reclamar. No, señor, yo creo que lo que tenemos que hacer es sumar voluntades para que todos los días en nuestra bella Venezuela bajen los índices delictivos como evidentemente están bajando. Te repito, lamentablemente hoy muere, o anoche murió una persona pública conocida, artista y evidentemente la ola expansiva que se causa es mucho mayor que cuando se muere una persona que no es conocida a través de las pantallas, pero que tampoco desmerita la importancia de una muerte de cualquier venezolano. Pero la verdad del llamado que nosotros estamos haciendo del Movimiento Venezolano de Artistas es definitivamente a unirnos. Nosotros, humildemente, hemos puesto nuestro granito de arena visitando las barriadas, visitando las comunidades, llevando el arte, llevando el mensaje bolivariano de inclusión, de paz, de tolerancia, de amor al prójimo. El mismo mensaje de Jesucristo, aquí no estamos inventando la rueda de la bicicleta, el mismo mensaje de nuestro presidente eterno Hugo Chávez fue el amor, la tolerancia y el amor al prójimo. Y es lo mismo que ese mismo legado ha sido defendido por este gobierno bolivariano y revolucionario encabezado por el presidente Maduro. Entonces yo creo que no es hora de politizar una situación y de buscar más odio y más violencia, y mucho menos más muerte. Yo creo que es el momento, precisamente, de reflexionar y entender que aquí cabemos todos. Y que, repito, fue realmente un shock muy fuerte despertar y encontrarse con una noticia y más de una persona que uno conoció, que uno quiso, que uno va a extrañar porque fue compañera de trabajo. Pero el llamado es ese, el llamado tiene que ser al sosiego, a la reflexión realmente del ser humano, de los valores familiares, y no estar provocando más intolerancia y más violencia. Porque algunos enloquecidos quieren ahora agarrar este suceso fatal como una bandera política y seguir en la búsqueda, te repito, de llegar a Miraflores por los caminos verdes. Aquí hay un gobierno electo por la mayoría de un pueblo que hay que respetar y que está legítimamente y constitucionalmente allí puesto por esas mayorías. Entonces, más allá de esas pretensiones de algunos enloquecidos de hacerse del poder, vamos a pensar más bien en los familiares de esta muchacha que hoy están enlutados, que hoy están sufriendo un dolor y que no necesitan que más nadie le eche más candela al fuego, más leña al fuego, perdón. Lo que necesitamos es más bien sosiego, unión, amor y tolerancia para lograr un territorio de paz y vida. Y, por supuesto, una vez más ratificarle, por medio de las palabras que me dijo el presidente Maduro, a toda la familia de Mónica Spir, y aquí está el gobierno. Mañana llegan los familiares de Mónica Spir a Venezuela. Yo tuve conversaciones con su manager, me pidió que hiciéramos todo lo posible para que el gobierno tendiera la mano a sus familiares y ayudaran en todo este problema que están pasando en esta hora, en este momento. Y, bueno, y que de alguna manera vuelvan las aguas a su cauce. Bueno, muchísimas gracias, Roberto Menzuti, por esas palabras de reflexión. Sobre todo ese llamado y exhorto a toda la comunidad artística de todo el pueblo venezolano. Sin duda, un momento para la reflexión, un momento para la unión en la que todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Así finalizamos el presente. Avanzamos. ¡Gracias!